Hola que tal amigos, soy Maximiliano González, piloto de la NASCAR Peak del auto número 27 del equipo FM Racing y bueno ya estamos aquí en la última fecha, la NASCAR Peak aquí en el hermano Rodríguez ha sido un campeonato muy largo para nosotros, pero de mucho aprendizaje y de mucho desarrollo que bueno yo creo nos va a ayudar para el campeonato 2020 apoyen al auto número 27, Amistad Rancho El Fortín, Vizcaíno Fiance y bueno nos vemos este domingo aquí en el hermano Rodríguez, saludos